Soy Josué Scolastico, head of the Low Voltage Lab. Aquí estamos en la área de Low Voltage y aquí estamos testando productos de Low Voltage como transformadores de distribución, paneles de Low Voltage, pilares de pilar, bus bars, circuit breakers. Nuestros clientes vienen aquí para testar sus productos según los estándares internacionales. Los clientes son manufacturadores de estos productos electrónicos desde todo el mundo. Nuestros clientes vienen aquí a nuestro laboratorio porque tenemos una experiencia muy larga en el testar de servicios electrónicos y también estamos reconocidos por las utilidades electrónicas alrededor del mundo. Somos un laboratorio muy flexible y dinámico así que los clientes se sienten confortables aquí porque tienen una solución completa para testar y validar sus productos en diferentes áreas como Low Voltage Lab, High Voltage Lab y Power Lab. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información.com